Pregunta. Nosotros tuvimos sexo a man, pero nos arrepentimos y lo lamentamos. Nos amamos mucho de uno al otro y no podemos separarnos. Queremos casarnos y vivir una vida feliz. ¿Es permisible que nos casemos? Nosotros seguimos la escuela jurídica de Ibeti, y esta escuela prohíbe el matrimonio entre un hombre y una mujer que han mantenido relaciones sexuales ilícitas aún si se arrepienten. La evidencia para esto es que Omar al-Hattab separó a un hombre que se había casado con una mujer durante el periodo de espera post-divorcio de ella, Eidda, y dijo, ellos nunca estarán juntos. Otra evidencia narrada por Ali, Aisha y Al-Bara ibn Azib, que si un hombre y una mujer que han cometido adulterio se casan, su relación permanece siendo un adulterio por siempre. La confianza no puede estar entre dos personas que se han probado el uno al otro antes del matrimonio. ¿Cuál es tu opinión? Respuesta Alabado sea Dios, alabado sea Allah. En primer lugar, debes comprender que buscar la opinión correcta en asuntos prácticos de la jurisprudencia es algo bueno, y esto indica que una persona está buscando la verdad que Dios le ha encomendado. Aún mejor que esto es que un musulmán busque la creencia correcta que lo salvará de las sectas extraviadas, sobre las cuales nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam nos habló. Él dijo que habría 72 sectas. Todas las sectas entrarán en el fuego, significando que estarán extraviadas y que merecerán la advertencia del infierno. Si ustedes dos lamentan lo que han hecho y se han arrepentido sinceramente, entonces es permisible que se casen, y no hay razón por la cual no deban hacerlo. Sobre lo que dices acerca de Omar ibn al-Hattab cuando impidió que alguien se case con una mujer durante un periodo post-divorcio, parece ser, si se trata de un reporte auténtico, que esto fue incastigado por cometer un pecado, y no una confirmación de una norma legal que indique que estuviera prohibido. Lo que ha citado de algunos de los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam, de que ellos dictaminaron que una pareja que había mantenido relaciones sexuales ilícitas y luego se casaba permanecerían en adulterio para siempre, esto puede entenderse en el caso de que no se arrepintieran. Ibn Hazm, rahimahullah, dijo, Se narró de Ibn Mas'ud que él dijo acerca de quien se casa con una mujer luego de mantener relaciones sexuales ilícitas con ella, todavía son fornicadores. Luego narró que le preguntaron a Salim ibn Abdullah, En Abdullah ibn Omar, acerca de un hombre que mantenía relaciones sexuales ilícitas con una mujer y luego se casaba con ella, él dijo, Le preguntaron eso a Ibn Mas'ud y él dijo, Y él es quien acepta el arrepentimiento de sus servidores. Surato Ashura Ibn Hazm dijo, Las dos opiniones de Ibn Mas'ud están en armonía porque él solo permitió el casamiento con esa mujer luego del arrepentimiento. Y Allah sabe más.